de la semana. Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a la emisión central de veinticuatro horas. El Ministerio de Salud anuncia que dará seguimiento a las personas que sean vacunadas a través de sus cédulas de ciudadanía. Hola María Gracia, ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Liz amigos? Muy buenas tardes. Las autoridades de salud aseguran además que se instalarán diez mil puestos para la distribución de vacunas. Con este tema empezamos veinticuatro horas. Mientras el ministro de salud es optimista acerca de la fecha de llegada de las primeras vacunas contra el covid diecinueve desde la academia, médicos consideran que habría que esperar un poco más. Sin embargo, ya Juan Carlos Ceballos anunció que las vacunas serán distribuidas con un seguimiento a través de la cédula de identidad. Porque ¿Cómo garantizo yo? Seis meses después tiene todavía anticuerpos. Para eso estamos diseñando un sistema bien sofisticado de trazabilidad. De esa forma aceleran las cédulas de identidad en siete mil dispensarios, dos mil del sector público, y siete mil privados. Al respecto plantea varias preguntas, el médico y experto epidemiólogo Enrique Terán. ¿Quiénes van a ser el grupo vacunal? Se ha hablado, y creo yo que eso es correcto, que la primera línea va a ser de vacunación personal de salud, policía, ejército. Tenemos también personas que tienen algún grado de discapacidad, la gente que tiene más de sesenta y cinco años de edad. Después podemos hablar un poquito más de áreas estratégicas. Dijo el ministro que en Ecuador una tercera parte de la población ya se contagió, y aún no hay evidencia acerca de cómo será suministrada la vacuna para este porcentaje de la ciudadanía. No sabemos si es que van a necesitar o no la vacuna, o simplemente un refuerzo, una dosis o dos dosis, no sabemos. Según el ministro, ya entregaron un adelanto de once millones de dólares a la iniciativa COVAX Facilities, para garantizar recibirlas. Enrique Terán dice, les preocupa la posibilidad de que la empresa privada pueda también importar vacunas. Si eso llega a suceder, va a ser un desastre, y entonces van a aparecer un montón de vendedores de vacuna, que lo que van a terminar es inyectando a la gente agua. Las comercializaciones privadas tienen que comenzar a tener un camino en el que obtener el registro de registro sanitario va a ser la única opción. Y pese a que todavía se requiere más información, todos están claros en que no debe cuestionarse la importancia de colocarse las vacunas. Es más, piden una campaña. En Quito, Maregracia, Costa, veinticuatro horas. Continúa la audiencia de juicio en contra de la ex coordinadora del IES, María Sol Arrea, por el delito de lavado de activos. Durante este último día se desarrollan los alegatos de cierre. En este momento nos trasladamos hasta el complejo judicial norte de la capital con Daniela Valencia para que nos dé más detalles. Hola Daniela, buenas tardes, cuéntanos. Buenas tardes, compañeras, amigos televidentes. Así es, desde las diez horas con treinta se desarrolla aquí en las instalaciones del complejo judicial norte el quinto día de audiencia de juzgamiento en contra de la ex coordinadora del IES, María Sol Arrea, su esposo, su cuñado y siete personas jurídicas más. Según la teoría de fiscalía, en las empresas que estos procesados tenían acciones, se beneficiaron de forma irregular de contratos de cerca de noventa y un coma un millones de dólares, cuyo principal cliente era el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, esto entre dos mil ocho y dos mil dieciocho. En estos momentos, las partes procesales se encuentran en sus alegatos de cierre. Escuchemos lo que dijo la abogada de María Sol Arrea antes de ingresar a esta diligencia. La fiscalía ha sido inconcordante en el tema de números, a pesar de que estamos hablando de un delito financiero, cada alegación cambia los números, y es importante que sepan que la acusación en contra de María Sol Arrea no es ni noventa y un millones, no es ni treinta y ocho millones, ni ocho millones, es por doscientos setenta y un mil dólares. A decir del fiscal Mario Andrés Muñoz, desde agosto de dos mil diecisiete, la red se benefició de un salario de cinco mil seiscientos dólares provenientes de tres empresas que actualmente se encuentran procesadas como personas jurídicas dentro de esta causa. Actualmente, la red cumple una pena de ocho años por el delito de peculado, por este delito de lavado de activos, según el artículo trescientos diecisiete del Código Orgánico Integral Penal, podría recibir una pena de hasta trece años. Esto es lo que les podemos compartir al momento desde el complejo judicial. Regresamos con ustedes, estudios, que tienen más noticias. Una excelente tarde. También para ti, Daniela, una excelente tarde, y gracias. En otro tema, empresarios, trabajadores, y gobiernos se reúnen para decidir sobre el salario básico unificado para el año dos mil veintiuno. Andrea Zamaniego está en el Ministerio de Trabajo, desde donde nos amplía la información. Hola, Andrea, buenas tardes. ¿Qué tal, compañeras, amigos? Muy buenas tardes. Así es, continúa la reunión del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios inició pasadas las once de la mañana. Desde entonces, como ustedes pueden ver ya en sus imágenes, se ha mantenido este grupo de ciudadanos, principalmente de la Central Unitaria de Trabajadores, a la expectativa del resultado de esta reunión, en la que se espera se pueda llegar a un acuerdo entre trabajadores y también entre empresarios sobre el salario básico unificado para el dos mil veintiuno. Los empresarios han mencionado que este se debe mantener en los cuatrocientos dólares, como es el sueldo básico actualmente, mientras los trabajadores esperan un incremento de al menos el veinte por ciento. Escuchemos lo que dijo uno de los representantes de los trabajadores. Una expectativa de siempre es defender lo que dice la constitución, avanzar a un salario que sea digno y que del sector empleador también acerque una propuesta que sea coherente y no justamente con una propuesta cero que nada beneficia a los trabajadores, ni tampoco a los derechos que son irreduciables dentro del mundo. Y bueno, de nuevo el resultado en esta reunión entre empresarios y trabajadores, será el Ministerio de Trabajo el que finalmente tome la decisión a través de una fórmula. Nosotros estaremos pendientes de esta información y les estaremos entregando todos los detalles en nuestras siguientes emisiones. Ustedes tienen más noticias. Muy buenas tardes. Buenas tardes para ti también, Andrea, y muchísimas gracias. La Asociación Española de Normalización y Certificación en Ecuador entregó hoy la certificación ISO treinta y siete cero cero uno al Banco Central del Ecuador. Esta norma obliga a la institución a ejecutar evaluaciones de riesgo y prevención de sobornos. El acto de entrega pues se dio en el Palacio de Gobierno, desde donde nos informa Fausto Yepes. Lo cierto es que con esta certificación internacional, el Banco Central del Ecuador se consolida como el primero en toda la región en recibirla. La certificación ISO treinta y siete cero cero uno supone la inclusión de algunos sistemas de control antisoborno a través de prácticas internas que evitan y previenen una de las formas más habituales de corrupción detectada en las últimas décadas. El soborno se ha establecido como uno de los delitos que más dinero mueve en el mundo de los negocios y el sector público no está exento de contaminarse de estas prácticas. La gerente del Banco Central explica en qué consiste esta certificación del ISO treinta y siete cero cero uno, puertas adentro del Banco Central del Ecuador. Implica que la gente en este momento puede hacer denuncias directamente en el Banco Central, nosotros abriríamos procesos y por supuesto seguir todas las denuncias en fiscalía, en contraloría que se alcanza, se manejan con total confidencialidad, incluso hay un comité formado solamente por tres personas, en el cual está presidido por la gerencia general, y nadie más conoce ese tema justamente para la confidencialidad del caso. Y aunque esta certificación básicamente supone la implementación de culturas antisoborno dentro del Banco Central del Ecuador, el presidente Lenín Moreno presente en este evento, también destacó el trabajo realizado por la gerente general Verónica Artola. La viveza criolla que alienta conductas antiéticas e individualistas daña la convivencia armónica de una sociedad. Nuestro propósito es mejorar los controles, aumentar la transparencia, robustecer las leyes e invertir en capacitación para el personal en todas las instituciones. Al final una certificación como esta supone por ejemplo para las organizaciones o empresas privadas el incremento de ganancias o minimizar las pérdidas ya en el sector público. Equivale, por ejemplo, a ganar confianza. Regresamos con más información. Aunque todavía no está listo, está previsto un protocolo único de bioseguridad que saldrá del COE nacional y que regirá para las elecciones el próximo año. Según las autoridades, el proceso electoral se cumplirá garantizando la salud. Pese a que en el CNE hubo cuestionamientos a la aplicación de pruebas a los miembros de juntas receptoras del voto, el ministro de salud ratificó su propuesta y dijo que se hará un exhorto. Se les va a exhortar que se hagan pruebas. Las pruebas que vamos a utilizar como primera línea son pruebas rápidas, pero de antígeno, que son mucho más costosas y obviamente por ser rápidas se leen los resultados de una manera bastante más breve. ¿Cuándo lo va a hacer? ¿Lo va a hacer el mismo día? Evitó confirmar con cuánta anticipación se realizarían las pruebas. Lo que dijo es que ya están garantizadas. Hemos recibido las primeras pruebas rápidas de antígeno y también vamos a hacer una importación grande de de pruebas de manera que no falten las pruebas y no, eso no impida el ejercicio de ese derecho ciudadano. Además, explicaron que durante la jornada electoral se manejarán procedimientos de aforos e ingresos. Hay un proceso electoral que hay que cumplir y lo vamos a cumplir de una manera que voy a usar una analogía como por ejemplo las entradas a los centros comerciales, en las cuales va a haber un distanciamiento, en la gente tiene que ir con la mascarilla. Para vigilar el aforo, según el director del ECU nueve uno uno, avanzaron ya la planificación con el Consejo Nacional Electoral. Vamos a estar con la herramienta distanciados justamente para el tema de las aglomeraciones. En este sentido, esta herramienta no es invasiva, no nos interesa identificar las personas, sino solamente mide los dos metros y genera las alertas. En el ECU este lunes se reunirán organizaciones políticas con la presidenta de la delegación de Pichincha para definir estrategias y solicitar respeto al distanciamiento para evitar contagios. Esto se replicará en todo el país. En Quito, Maregracia, costa veinticuatro horas. La Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea aprobó el informe para segundo debate de las reformas a la ley de comunicación. En el texto se corrige el error que la misma asamblea realizó cuando no reformó el artículo cinco sobre la comunicación como servicio público. El ejecutivo envió en enero de dos mil diecinueve un proyecto de ley para reformar el artículo cinco de la ley de comunicación, pues en dos mil dieciocho la asamblea no reformó ese artículo en el que se califica la comunicación como un servicio público. La Comisión de Derechos Colectivos que tramitó esta nueva reforma recomienda sustituir el artículo cinco por el siguiente texto. Para efectos de esta ley se consideran medios de comunicación social a las organizaciones públicas, privadas, y comunitarias, así como los concesionarios de frecuencias de radio y televisión que ejercen la difusión masiva de contenidos comunicacionales a través de medios impresos, radio, televisión, y audio o video por suscripción, cuyos contenidos pueden ser generados o replicados por el medio de comunicación a través de internet. Para el efecto no se considerarán medios de comunicación al espectro radioeléctrico ya que las mismas son concesionadas por el estado. Jamás se puede considerar a la comunicación un servicio público cuando el derecho a la comunicación garantizada en la constitución, en los instrumentos internacionales de derechos humanos nos dicen que es un derecho humano. Lo que busca esta reforma es guardar armonía con respecto al concepto de medios de comunicación como el conjunto articulado de organizaciones públicas o privadas y comunitarias que ejercen también la difusión masiva de contenidos comunicacionales. La comisión no aceptó una propuesta presentada por el legislador Callejas respecto al control de la propaganda y publicidad del sector público. Aspiramos que esto se pueda recabar mayor información y que se pueda plasmar técnicamente. El informe con dos artículos y una disposición final deberán pasar a manos del presidente de la asamblea para que convoque al pleno para el segundo debate. En Quito, Andrea Samaniego, veinticuatro horas. El gobierno nacional y la clínica de Navarra firmaron un convenio de cooperación con el objetivo de incrementar la supervivencia en cáncer infantil y adolescente, diagnóstico y tratamientos de alta tecnología, becas, y trasplantes sin costo de intervención. Veintitrés mil cuatrocientos niños y adolescentes tienen enfermedades catastróficas en nuestro país, dieciséis mil de ellos con cáncer. El evento contó con la presencia de la vicepresidenta de la nación, María Alejandra Muñoz, y el ministro de salud, Juan Carlos Ceballos. Es un convenio que incluye herramientas efectivamente médicas, desarrollo tecnológico, investigación, y que incluye profesionalización y humanización del servicio público. Solo así mejoramos los índices de supervivencia. Solo así podemos hablar de una atención integral. España es líder mundial en trasplantes. En registro de donantes. Nuestra relación con España es desde siempre. Y adicionalmente, en términos de humanización del servicio público, eso que ha expresado el ministro de salud pública, y eso que ha expresado Íñigo, de que las propias familias te van y te visitan, es porque cuando se llega a un hospital, como el hospital clínica de Navarra, se sienten abrazados. Ayer fue secuestrado un abogado en el norte de Guayaquil. La víctima se movilizaba en su vehículo por el sector de Lomas de Urdeza. Los agentes de la Policía Nacional continúan con las investigaciones tras el secuestro de un empresario. El hecho ocurrió la tarde de este jueves en Lomas de Urdeza, norte de Guayaquil. Según las primeras investigaciones, el hombre se trasladaba en este vehículo VMW color azul cuando fue interceptado por un auto negro y dos motocicletas. Los delincuentes rompieron la ventana del lado del conductor, lo golpearon y se lo llevaron. El vehículo azul quedó abandonado en medio de la vía. La policía ya solicitó los videos de las cámaras de seguridad que se encuentran cercanas al lugar de los hechos, mientras que el vehículo fue llevado a los patios de la policía judicial para las respectivas investigaciones. Se conoció que los secuestradores se habrían comunicado ya con la familia de la víctima para solicitar una fuerte cantidad de dinero a cambio de su liberación. Johanna Ramos, veinticuatro horas. Tres muertes violentas se presentaron en apenas veinticuatro horas en Guayaquil y este mediodía se registró un herido más. La ciudadanía se muestra preocupada ante la ola de muertes violentas en el puerto principal. Las alarmas se han encendido y muy lejos de parar, la situación se hace más crítica a cada hora que pasa. Sí, a cada hora, pues en Guayaquil se registraron tres muertes violentas en apenas veinticuatro horas. La última se dio cerca de las diez de la noche de este jueves. El periodista deportivo Roberto Oña fue asesinado por desconocidos que le dispararon cerca de su local de comidas en Sauce 6, norte de Guayaquil, en un intento de robo, y los responsables lograron huir. Colegas de la hora fallecido lamentaron el hecho y criticaron de manera enfática la inseguridad que se vive en las calles. Apenas la noche anterior, el miércoles veinticinco, también en Sauce, pero en su tercera etapa, un hombre fue interceptado por un vehículo y recibió tres impactos de bala con los que perdió la vida. Esta vez el crimen respondería a un ajuste de cuentas o guerra entre bandas, y aún no se da con el paradero del sospechoso. Mientras la mañana del jueves, un guardia de seguridad del puerto marítimo fue asesinado al salir de su trabajo. Él fue interceptado por una camioneta y recibió varios disparos. Aún se analizan videos de cámaras de seguridad para dar con los responsables. En total, tres muertes violentas, tres hechos de sangre entre la noche del miércoles y la del jueves, y hoy al mediodía se registró un herido a las afueras de una entidad bancaria en la alborada norte de la urbe, quien habría retirado dinero y sacapintas le dispararon para poder asaltarlo. En redes sociales, la ciudadanía se muestra indignada y claman por contracciones. Y es que no son solo asesinatos, sino también robos, pues en este violento día se registró además el asalto a una entidad bancaria, ubicada en un centro comercial del sur de la urbe. Disfrazados de guardias, ingresaron, sometieron a los trabajadores, y sustrajeron catorce mil dólares. Ahora se hace el rastreo de números telefónicos a los que la policía judicial tuvo acceso, y el vehículo en que se movilizaban los criminales ya fue encontrado, y está reportado como robado desde el diecisiete de noviembre. Se investiga si hay un nexo entre el robo del automotor y los autores del asalto a esta entidad bancaria. Luis Alfredo Zúñiga, veinticuatro horas. Autoridades del municipio de Guayaquil, de la gobernación del Guayas, y de la Policía Nacional se reunieron esta mañana para emprender acciones que permitan aplacar los hechos de violencia. Allí se hicieron anuncios. Carlos Acoto informa. Quinientos policías al menos se sumarán al control de la seguridad en las calles de Guayaquil. Esto luego de los no pocos hechos de violencia suscitados en el puerto principal durante las últimas horas. Así lo dijo Tanya Varela, jefe del Estado Mayor de la Policía Nacional, luego de una reunión que sostuvo con autoridades, entre ellas la alcaldesa de la ciudad y el gobernador del Guayas. Lo hemos manifestado, ya no estamos para planificar, sino para actuar. El día de mañana ya estarán aquí en la ciudad de Guayaquil un refuerzo muy amplio de todo el personal táctico de la Policía Nacional, es decir, equipos del GUI, del GOE, y del GEMA que se están movilizando de diferentes partes de las de del país para fortalecer Guayaquil. Y para la próxima semana ya tendremos aquí quinientos policías más que estarán sumándose a los ocho mil servidores policiales que tenemos en Guayaquil con la finalidad de fortalecer la seguridad ciudadana. La alcaldesa de la ciudad, Cintia Viteria, anunció que como parte de las facilidades que prestará el municipio a este nuevo contingente de uniformados que patrullarán la ciudad, está el alojamiento y la dotación de equipos tecnológicos. En tanto que anunció que otras entidades como la autoridad de tránsito municipal y la el departamento de justicia y vigilancia se encargarán también de efectuar controles en el marco de sus competencias. Ya dividimos el trabajo desde los carros sin placas que tienen que controlar la ATM con mucha mayor severidad y poniendo a su gente en las calles esquina esquina hasta nuestro personal de justicia y vigilancia de la policía metropolitana de control de vía pública de mercados de bomberos etcétera. Adicionalmente la alcaldesa de la ciudad hizo referencia a la labor importante que tienen en materia de seguridad los operadores de justicia de quienes dijo se espera mayor colaboración para combatir a la delincuencia. Los procedimientos en algunas ocasiones abreviados, las medidas cautelares que son suplantadas por otras, la presión preventiva que ya no es una regla, el año sin sentencia, todo esto está en la norma. Yo aspiro, porque también estarán convocados el día lunes, que la fiscalía y la justicia en general puedan ser parte de este engranaje que estamos armando con la Policía Nacional. Las autoridades que conformaron esta mesa se reunirán nuevamente el próximo lunes con el ministro de gobierno para dar nuevos anuncios en materia de seguridad en Guayaquil y en otras ciudades del país. Y gran cantidad de personas se registran en los centros comerciales de Guayaquil donde se intenta respetar las medidas de bioseguridad. La Cámara de Comercio de acá del puerto principal estima que hoy se venderán doscientos dos millones de dólares. Dayana Monroy informa. Personas haciendo fila fuera de las tiendas en centros comerciales en Guayaquil. Esto es el Black Friday en plena pandemia en la ciudad y es lo que hemos observado el día de hoy. Hoy sin duda el movimiento comercial ha revivido con más fuerza y es que es el día del comercio. Conforme pasaron los minutos, este centro comercial comenzó a recibir a más personas e incluso hubo la necesidad de en algunas tiendas pegar afiches en el piso para que se respete el distanciamiento, pues observamos que era complicado cumplirlo en algunos de estos locales. Nosotros hemos recogido también las declaraciones de algunas personas que decidieron venir hoy a aprovechar el Black Friday. Sí, hay unos que otros están un poco altos, otros que están un poco económicos. Hay aglomeración de gente, bastante, bastante. Pero todos están utilizando mascarilla, en cada tienda están obligando a que utilice mascarilla. Los dueños de los negocios esperan que el día de hoy sea el inicio de la recuperación de sus ventas. Gracias a Dios, con muchísima afluencia de gente, el centro comercial se viene preparando desde hace meses para recibir a la a la gente de una forma segura. Y pese a lo que usted ha observado en estas imágenes, lo cierto es que los centros comerciales aún no logran recibir el número de afluencia, recuperar la cantidad de afluencia que tenían previo a la pandemia. históricamente, un día como hoy, Black Friday, se recibía más de treinta mil personas por día en el centro comercial San Marino. Estiman que hoy recibirán la mitad de este número de visitantes, es decir, alrededor de quince mil personas. Mientras que en general, la Cámara de Comercio de Guayaquil estima que los comercios hoy venderán en torno a doscientos dos millones de dólares, es decir, veintitrés por ciento más de lo que se ha facturado diariamente este año. Para ellos, hoy no solo es un día de compras, es también el inicio de las compras navideñas, y por ello, los horarios también de atención han decidido extenderlos desde las nueve de la mañana hasta las nueve de la noche. Hemos observado también que hay acompañamiento por parte de la Policía Nacional, no únicamente en este centro comercial, sino también en otros de la ciudad. ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, gracias por estar en nuestra sintonía. Iniciamos contándoles que seis ciudadanos fueron detenidos por la Policía Nacional en las últimas horas en Quito por robo a personas. En uno de los casos, los delincuentes que intentaban robar en un local comercial se salvaron de ser linchados por la comunidad. Es el momento en que estas dos personas estaban a punto de ser linchados por los ciudadanos de la zona de la Ramón Borja y Remigio Romero en el norte de Quito. La pareja minutos antes había robado en este local de venta de pollos en el sector. El hombre tiene treinta y cinco años y la mujer veinticinco. La policía, luego de la alerta de los vecinos, logró detenerlos. Inicialmente ya habían sometido a uno de los trabajadores de este establecimiento. Mientras forcejeaban con el otro individuo, ingresa a nuestro servidor policial, los neutraliza, y se los logra aprender. En poder de los delincuentes, se encontró algunas evidencias de robos cometidos. Que bordean los ciento cuarenta dólares que pretendían sustraerse, dos teléfonos celulares, y presumimos que durante el forcejeo es posible que hayan dejado el instrumento con el que pretendían someter a a sus víctimas que no era un arma de fuego. La Policía Nacional pide a la ciudadanía que de haber sido víctimas de estos delincuentes, poner la denuncia para que sean procesados. La Policía Nacional tiene como misión el detener, aprender al ciudadano que está delinquiendo, adjuntar las evidencias, elaborar el documento o parte de detención, y entregarlos a órdenes de autoridad competente. Desde el veintitrés de octubre hasta la fecha, la Policía Nacional desarticuló sesenta y ocho grupos delincuenciales en Quito. Sus integrantes se dedicaban al robo a personas, hurto, estafa, robo de motocicletas, porte de armas, entre otros delitos. Helen Quiñones, veinticuatro horas. Tres mujeres que secuestraron a una menor recién nacida en Guayaquil para ser entregada en Cuenca en adopción, fueron condenadas a veintiún años de prisión por el delito de trata de personas. Sobre el caso, existen otras dos personas prófugas, quienes estarían vinculadas a la muerte de la madre del menor. Iván Rodríguez nos cuenta a esta hora todos los detalles en vivo desde la provincia de Azuaya. Iván, buenas tardes, adelante. Muchísimas gracias, amigos, amigas, ¿qué tal? Buenas tardes. Es la máxima pena que consiguió la fiscalía respecto a este caso que conmocionó a los cuencanos. Les contamos más. A veintiún años de prisión fueron condenadas estas tres mujeres por el delito de trata de personas con fines de adopción. El caso se registró en noviembre del dos mil diecinueve. Una adolescente de diecisiete años fue asesinada y fue arrebatada un menor de edad de pocos días de nacida. Luego fue trasladada a este menor de edad acá a la ciudad de Cuenca y presuntamente se estaba entregando a tres personas o a otra persona que aparentaba haber estado embarazada y que producto de su embarazo para decir a su esposo que efectivamente había dado a luz pretendían a ese menor suplantando su identidad, entregarle a ese menor y hacer aparecer como que hubiera dado a luz y que era hijo de él. Según la fiscalía dos personas más están prófugas. Las mismas tendrían vínculo con la muerte de la joven madre, hecho que ocurrió en el puerto principal. Hay otras personas que entiendo están prófugas y que también tendrán que responder inclusive por este hecho también lo que ocurrió en la ciudad de Guayaquino por el asesinato de la madre, de la menor que era una adolescente de siete años, la cual fue primero fue asesinada para luego que se haya arrebatado su hijo. En el caso que se siguió en los juzgados de Cuenca, la fiscalía consiguió la máxima pena. Además de la reparación de 40 mil dólares y también en la sentencia se hace referencia que el Ministerio de Salud y el Ministerio de Bienestar Social tendrán que dar atención a los menores que quedaron huérfanes. Las investigaciones continúan pues como les habíamos contado existen dos personas más que están prófugas de la ley. Es lo que les podemos contar desde la ciudad de Cuenca, retornamos a los estudios de mi parte, buenas tardes. Buenas tardes también para ti Iván, muchísimas gracias. Y desde Cuenca ahora volvemos a Quito para contarles que los vecinos de Santa Clara de Chillo Gallo están afectados, esto es en el sur de la capital, aseguran que la falta de intervención en las vías del sector estaría afectando a más de trescientas sesenta personas. En el lugar está nuestra compañera Fernanda Ceballos para contarnos todos los detalles. Fer, adelante, buenas tardes. Helen, amigos televidentes, muy buenas tardes, y esta solo es una pequeña muestra de cómo lucen seis calles aquí en el barrio Santa Clara de Chillo Gallo, es en el sur de la ciudad, para ubicar a la ciudadanía desde la avenida Mariscal Sucre, se debe subir alrededor de media hora. La preocupación persiste entre los moradores, ya que son trescientas familias afectadas, y ahora en la época lluviosa, es prácticamente imposible que los vehículos pequeños suban. ¿Qué piden a las autoridades? Buenas tardes, agradecemos a Teleamazonas por su presencia y por su interés siempre en la comunidad. Solicitamos a nuestro alcalde, el señor doctor Jorge Yunda, se haga presente y palpe nuestra realidad de cómo vivimos. Tenemos nuestras calles enlodadas, necesitamos desde la calle tres hasta la calle nueve, y la calle de la pavimentación o el adoquinado. Justamente en este momento vamos a observar cómo luce también la calle de, como ya lo mencionábamos, son trescientas familias que se ven afectadas por la falta de obras en este sector. ¿Este es un barrio legalizado? Totalmente legalizado, nosotros pagamos impuestos y es nuestro derecho a recibirlo. Listo, muchísimas gracias. Vamos a conversar con otro de los moradores que se ha reunido en este sector, vemos los carteles, vemos lo que ellos están pidiendo. Voy a pedirle que se venga por este ladito, por favor, para que nos comente cómo les está afectando este problema, ya que son personas de la tercera edad, la mayoría que vive aquí. Buenas tardes, dando las gracias a Teleamazonas que se ha venido aquí al barrio, pues no a palpar la necesidad que estamos pasando, que las calles están enlodadas, no hay cómo, no hay cómo transitar realmente por el exceso de lodo. ¿Cómo afecta a las personas de la tercera edad? En la movilización, pues, o sea, no hay cómo caminar por las calles, realmente es imposible. Y ya hemos tenido personas que han venido a medir del consejo provincial aquí las calles, pero no hay una, no hay una obra concreta que hayan venido a hacer la obra que tanto estamos necesitando aquí en este barrio. Fuera de cámara nos comentaban que ya este levantamiento topográfico ya está hecho, sin embargo, hasta eso claro, sí, ya vinieron a hacer el levantamiento topográfico de la de algunas calles de aquí del barrio, pero no se ha concretado ninguna obra. Listo, muchísimas gracias, ya escuchamos Helen, amigos, televidentes, sobre los problemas que tienen los borradores de aquí de la capital, desde la calle tres hasta la calle nueve, incluida la calle, están en pésimas condiciones, piden el adoquinado o la pavimentación de estas vías. Invitamos también a nuestros televidentes a enviarnos sus denuncias a nuestras líneas de contacto, nuestro Twitter e Instagram, arroba veinticuatro horas, huyo, nuestro número de WhatsApp, solo para mensajes, el cero nueve nueve cuatro ochenta y nueve trece cuarenta y tres, y nuestro correo electrónico de primera mano arroba teleamazonas punto com. Regresamos contigo, Helen Estudios, muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Fer, muchísimas gracias por la información. Los vecinos no se merecen vivir en estas condiciones, por eso desde aquí también nos sumamos al pedido para que las autoridades puedan intervenir en estas vías. Amigos, vamos a una pequeña pausa comercial, pero al regreso les estaré contando acerca del cantón Pindal, en la provincia de Lojo, como una alternativa turística. Todos los detalles luego de la pausa. Seguimos informando en veinticuatro horas y les contamos que un pingüino con todo su plumaje color blanco sorprendió a turistas y su guía en la isla Isabela. Este raro caso se registra por primera vez en las Islas Galápagos. Tenemos las imágenes del pingüino blanco galapagueño. Este raro ejemplar de pingüino fue visto el pasado diecinueve de noviembre en el sitio de visita Punta Vicente Roca en la isla Isabela. Todo su plumaje es blanco. Algo raro, nunca antes reportado para esta ave en Galápagos. Gustavo Jiménez, ornitólogo de la fundación Charles Darwin, explica la posible causa de esta rara condición. Posiblemente este individuo, este pingüino, tiene, es una condición de leucismo. Esta condición son cambios en su código genético, la cual da una coloración blanquecina en sus plumas. Esta presentación es muy diferente al albinismo, en el cual tiene el cambio de coloración también en los ojos, versus que el leucismo no. Las imágenes fueron captadas por el guía naturalista Jimmy Patiño, mientras guiaba a dos turistas. Todos quedaron sorprendidos al observar el ave que posa tranquilamente junto a una iguana marina. Deterioro de salud como tal, no, son cambios genéticos con dimensiones genéticas que se presentan, ¿no? O por ejemplo, la coloración de plumaje, etcétera, pero no es como una enfermedad, como podríamos decir. El último monitoreo de población de pingüinos en Galápagos presentó su cifra más alta desde el año dos mil seis. Se contabilizaron mil novecientos cuarenta individuos, por lo que se considera que su población está saludable. La naturaleza de Galápagos no nos deja de sorprender. Diego Añasco la Lama, veinticuatro horas. En esta nueva normalidad y cuando el turismo rural está en su auge, le presentamos al cantón Pindal en la provincia de Loja como una alternativa turística. Los ecuatorianos tenemos en el sur del país, en la provincia de Loja, un rincón mágico por visitar. Se trata del cantón Pindal, más conocido como la capital maicera del Ecuador. Vengan aquí a Pindal para que ustedes sean testigos de los encantos naturales, de la calidez de su gente, de todo lo que Dios nos ha entregado. Bajo un paradisiaco entorno de impresionante belleza natural, emerge a la superficie un conjunto de rocas muy antiguas de origen volcánico que componen una serie de saltos de agua en sucesivas represas o cascadas naturales que sus habitantes presentan como oferta turística en esta nueva normalidad. Interactuar con las otras zonas aledañas como son las piscinas naturales de Pindal, como son los otros cantones, pueden hacer aquí senderismo, pueden hacer hiking, pueden bañarse en nuestras piscinas naturales. En lugares turísticos poseemos en la parroquia urbana de Celica, el cerro Guairapungo, donde murió Jaime Roldós Aguilera. Tenemos otro cerro en la parroquia de Pozul, el cerro Pircas. Según la historia, este cantón, desde sus inicios, sus habitantes se dedican a la agricultura, en lo que corresponde a la siembra de maíz. El 80% de nuestra gente se dedica al cultivo de maíz. Entonces, pues, es una producción muy buena, la gente ha aprendido a cultivar el maíz, y como es un maíz de calidad, entonces el maíz es buscado y lo llevan, ya sea para las industrias, para almacenarlo, etcétera, y por eso es de que la reactivación económica es excelente. Mientras disfruta del paisaje y conoce nuevos espacios naturales, también puede degustar de la gastronomía criolla, un rico repe lojano o una deliciosa trucha. Vengan a degustar, que aquí tenemos una comida muy deliciosa, mire, la tilapia de la piscina al plato, gallina criolla, y variedad de platos. Pindal es un atractivo que debe estar en su lista de lugares por recorrer, un sitio turístico en un marco escénico de gran belleza natural que se presta para el deleite de los turistas que acuden a visitarlo. Un colectivo cultural de Tulcán une a diferentes artistas de la localidad para pintar murales gratuitos. Vamos hasta este lugar con nuestro compañero Jairo Jacome, quien nos tiene la información. Jairo, adelante, buenas tardes. Hola, Jelen, amigos, buenas tardes. Se trata del colectivo cultural Somos Mingueros, que aglutina a hombres y mujeres de la localidad con el propósito de realizar trabajo social, hacen limpieza de ríos también ahora, también el embellecimiento de la ciudad a través de estos murales. En este momento nos encontramos con uno de sus representantes. Muy buenas tardes. Me ayuda con su nombre, por favor. Muy buenas tardes, joven Jairo, mi nombre es Nicolás Goyes. ¿Cómo nace esta idea de trabajar embelleciendo la ciudad a través de estos murales? Bueno, la idea nace justamente con la intervención y una reunión que tuvimos con el compañero alcalde Cristian Benavides, quien es el que nos dio la posibilidad de generar esta apertura con todas las personas que nos den la posibilidad de poder pintar estos murales. ¿Qué tipo de pintura realizan ustedes? ¿Qué imágenes son las? Bueno, más bien lo hacemos a nivel andino, ¿no? Sí. Y pues de alguna manera también se genera lo a lo ancestral y a lo y a lo autóctono, lo a lo que tenemos acá a nivel cultural. ¿Qué es lo que necesita la ciudadanía para que colaboren ustedes con este trabajo? ¿Tienen que pagarles o cómo es el trabajo que realizan? No, para nada, solamente necesitamos que nos ayuden con pintura en algunos casos, porque lo demás lo solventamos con el compañero que está acá, que es el que nos ayuda pintando los murales. Muy bien, muchísimas gracias, también vamos a dialogar, nos ayuda con su nombre, por favor. Oscar Naranjo. ¿Cómo realizan ustedes este trabajo? ¿Cómo pueden apoyar la ciudadanía que quiere beneficiarse de lo mismo? Bueno, nosotros estamos haciendo un trabajo colaborativo con la ciudadanía, estamos solicitando en unos casos pintura, estamos también solicitando la ayuda de las personas que puedan colaborarnos en las mingas, porque esto lo venimos realizando con mingas, y pues como decía mi compañero, estamos trabajando con la temática de la cultura pasto, de la cultura local, y también con la ancestralidad, con símbolos como la naturaleza, los venados, que son parte de nuestra identidad local. Muy bien, muchísimas gracias, también contamos con la participación de la directora de este establecimiento educativo, las impresiones de cómo se va a festejar, está de fiestas, ese establecimiento educativo, a través de este espacio también cultural con los murales. Buenas tardes, sí, efectivamente, pues esta pandemia, esta situación emergente, nos ha llevado a celebrar los cincuenta y siete años de nuestra institución de una manera distinta. Si bien los estudiantes están en cada uno de sus domicilios, pero esta es la manera de embellecer y de decir gracias a nuestra institución, Alejandro Aremera, por acoger a cientos y cientos de corazones, que en esta ocasión van a celebrar desde sus domicilios. Muy bien, muchísimas gracias, también esta serie de obras, estos trabajos, reciben el apoyo de la ciudadanía, los vecinos, pues, se embellece la ciudad para atractivo de todos los que habitan en ella y también quienes visiten la ciudad de Tulcán. Al momento, como observamos a mis espaldas, estos murales que se está realizando en la escuela Alejandro Aremera, en el centro de la ciudad de Tulcán. Está de fiestas, la nueva forma de festejar esta nueva realidad a través de estos espacios culturales. Con este informe retornamos contigo y más información, Helen. Buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Jairo. Muchísimas gracias, amigos. Vamos a una pequeña pausa comercial. Los negocios esperan la reactivación económica a propósito del viernes negro. Hoy cientos de locales colocaron sus ofertas para intentar captar clientes durante esta fecha. Nuestra compañera Stephanie Paz está en la avenida Amazonas para contarnos todos los detalles y cuál es el movimiento a esta hora. Estefi, quisiéramos saber si hay personas realizando compras a esta hora. ¿Qué tal, Helen? Amigos televidentes, muy buenas tardes. Realizamos un recorrido por distintos puntos de la ciudad y hemos podido constatar que hay pocas personas que se han acercado a los locales a realizar sus compras durante este Black Friday. Lo que nos han podido comentar los propietarios de algunos de estos sitios es que la mayor parte de gente prefirió hacer sus compras en línea a través de plataformas virtuales. Les preparamos un reportaje para que vean cómo fue el movimiento comercial durante la mañana de este viernes negro. A diferencia de otros años, ahora los locales comerciales lucen así, con pocos clientes y desolados en algunos casos. Sí, de verdad, sí, que va a pesar de que estamos con con las ofertas, de verdad, es por la cuestión de la pandemia, no, no hay mucho movimiento. Aunque muchas tiendas llevan ya varios días con artículos en promoción, es a partir de este veintisiete de noviembre cuando se concentra el mayor volumen de ofertas. Sin embargo, según los propietarios de locales comerciales, gran parte de las personas prefirió comprar en línea. Se está manejando bastante el tema de ventas online, ventas por entrega, ahora con todo el tema de globos, los motorizados, es una gran ayuda. Nosotros también tenemos lo que son envíos ya gratis, por esta temporada estamos ofreciendo lo que son envíos a sus domicilios, sin ningún costo, para que la gente que no se arriesga a salir, tiene ese privilegio de recibir en su domicilio. La pandemia y la crisis económica generada por esta, influyó también en el nivel de ventas que tenían los comercios durante esta época, en la que los capitalinos aprovechaban para hacer sus compras de Navidad. Está medio bajo mi reino ahorita el movimiento, casi no hay mucha venta, poco, poco. ¿Y por qué es Black Friday y Viernes Negro, las ofertas, nada? No, por nada, no hay gente. Se mueve poco, la afluencia de gente, a veces los fines de semana es un poquito más, esperemos que mañana, sábado, nos podamos recuperar, vender algo. La mayor parte de cadenas comerciales mantendrán las ofertas hasta fin de mes, además de este Viernes Negro, es la antesala del popular Cyber Monday, día creado también para motivar las compras previo al mes de diciembre. En Quito, Estefany Paz, veinticuatro horas. Algunos locales comerciales extendieron también sus horarios de atención para evitar aglomeraciones e incentivar a que las personas realicen sus compras. Con esta información regreso contigo, Helen, que nos tienes más noticias. Buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Estefi. Amigos, y ahora nos trasladamos hasta el microteatro, donde está nuestra compañera Angie Torres, que no tiene varias alternativas para el fin de semana. Angie. Gracias, Helen, amigos televidentes, muy buenas tardes. Así es, nosotros nos hemos trasladado hasta el microteatro en el norte de Quito, porque si usted se quedó en la mañana con la intriga de cómo es esta modalidad de teatro, más adelante se lo vamos a contar. Pero antes queremos presentarles un video con más opciones para que usted pueda disfrutar en familia este fin de semana. Sin más, veamos. Mejor tiene que ir el veinticuatro al pase grande, porque ahorita ya está pase, pase, pasa, pero el veinticuatro. Usted se va y pasamonos, niños. Montserrat Astudillo será la protagonista de la muy señora Navidad. En esta obra que se transmite por live streaming, esta talentosa actriz se viste de rojo pasión y verde esperanza, para recordarnos de una manera divertida que debemos volver a nacer, a iniciar, y a caminar en paz y armonía. La cita es este sábado a las ocho de la noche. Para comprar sus entradas, ingrese a triple doble B punto buen plan punto com punto ese. Seleccione el evento, la muy señora Navidad, dé clic en comprar, elija el número de tickets, realice el pago, y disfrute de este stand-up comedy con una de las mejores actrices y comediantes ecuatorianas. Erradicar la violencia de género es el objetivo de Femi Ninjas, un evento virtual que busca empoderar a las mujeres ecuatorianas a través del aprendizaje de técnicas de defensa personal. La cita es mañana a las once de la mañana. Para ser parte de Femi Ninjas, ingrese a triple doble B punto buen plan punto com punto ese, seleccione el evento, dé clic en comprar, elija el número de tickets, realice el pago, y unase a esta comunidad de mujeres empoderadas y seguras. Según el calendario chino, este era el año de la rata, sin embargo, con todo lo que ha pasado no fue el año de una rata, sino de varias. Así lo aseguran Abe Jaramillo y Pancho Viñaca, que junto a Iván Ulchur presentan su obra, el año de la rata. Ellos aunaron fuerzas para despedir el año más turbulento de nuestra era con un show de estándar triple, donde se habla de filosofía para presos, de traumas infantiles, y del horror preelectoral en el año de las ratas. La cita es hoy y mañana a las ocho y media de la noche y el domingo a las seis de la tarde en Casa Toledo. Compre sus entradas en línea en triple doble B punto Casa Toledo punto com punto EC. En Quito, Angie Torres, veinticuatro horas. Y bueno, ahora sí vamos a contarles de qué se trata esta modalidad del microteatro. Y para ello, estamos esta tarde con Paula Laleo, el exproductor del microteatro. Paul, muy buenas tardes, que gusto tenerte con nosotros. Cuéntanos un poquito, ¿Cómo es este microteatro? ¿Cómo funciona? El microteatro es un espacio de obras de teatro de corta duración. Cada obra dura alrededor de quince a veinte minutos. Tenemos tres funciones por obra y esta esta temporada les ofrecemos la obra que se llama Felices los Cuatro, que es una obra de teatro con dos versiones, la de ellos y la de ellas. Cada función tiene el costo de cinco dólares y contamos con todas las normas de bioseguridad y hemos implantado en las salas de en cada sala de de las obras este un plástico protector también antifluidos para que el público se sienta seguro y también los actores y también tenemos la distancia social en para la audiencia y en esta las imágenes que están viendo ahorita estamos en la sala de la versión de ellos con Pancho Viñachi y Diego Ulloa. Perfecto, en la parte de Felices los Cuatro, según ellas, ¿Cuáles son las actrices? En la versión ellas es Mare Ceballos y Carla Yepes. Felices los Cuatro es una historia de cachos y siempre una historia de cachos hay dos versiones. Entonces, una obra cómica para que se venga a distraerse un poco y no pensar mucho en todo esto que estamos pasando y que se diviertan, en realidad, eso es el, eso es el microteatro Ulloa. Listo, muchísimas gracias, vamos a quedarnos justamente con las imágenes de los plásticos protectores que se han dispuesto en estas salas para que la gente se pueda sentir segura y pueda venir hasta acá. Les recordamos que aquí en el microteatro las funciones son de miércoles a sábado desde las siete y media de la noche, ya lo sabe, puede ser esta una excelente opción para hoy en la noche o para el fin de semana. Con esta información volvemos a estudio contigo, Helen, que tienes más noticias. Buena tarde para todos. Buena tarde también para ti, Angie. Amigos, se terminó el tiempo de las noticias.